El turismo es un eje central, dadas además las particularidades que tiene el Ecuador. De acuerdo al World Economic Forum, por ejemplo, si nosotros vemos el ranking de los 140 países, Ecuador está en el top 25 en recursos naturales y culturales. Y en recursos naturales específicamente somos el número 13 en el mundo. Entonces quiere decir que tenemos un potencial inmenso que se puede desarrollar. Y de ahí la importancia que el gobierno nacional le ha dado al sector turístico en general. Y en el caso del turismo interno, por ejemplo, genera alrededor de 900 millones de dólares al año. Entonces el turismo sí es un motor de la economía. De hecho, si vemos lo que los economistas llamamos la matriz de insumo-producto, vemos que turismo es la industria que más bien es necesita de otras industrias para funcionar. Y eso es lo que lo hace un sector tan rico por su cadena de valor. Entonces el que al turismo le vaya bien significa que le va bien a todo el país. Entonces creo que eso es algo fundamental. Cuando nosotros desarrollamos la estrategia, fijamos cinco pilares. Los tres primeros que tienen que ver con el lado de la oferta, es decir, lo que el turista va a encontrar cuando llega al destino. Y ahí tenemos por un lado el tema de seguridad, que hemos visto que es central en la toma de decisión de cualquier turista. Y el Ecuador es un destino seguro. Luego tenemos lo de destinos y productos, que es justamente el poner en valor todo este patrimonio natural y cultural que tenemos. Y en ese sentido hemos priorizado cinco productos. Naturaleza, cultura, aventura, gastronomía y sol y playa. Y el último pilar es el pilar de la promoción. Y promoción, yo siempre digo que tiene como tres partes. La una, la promoción al consumidor, que es lo que vemos las campañas nacionales e internacionales. Luego la promoción a la industria, al mercado, porque algo que es fundamental para nosotros es que cuando yo le hablo al consumidor, yo también necesito que el producto esté disponible en el mercado. Bueno, la inversión es, como les decía, un pilar fundamental. Y al momento tenemos, en realidad son 23 proyectos nuevos del actualizado. Son 750 millones de dólares. Tenemos proyectos importantes. Algunos son inversionistas nacionales, hay otros inversionistas extranjeros. Pero creo que algo fundamental para nosotros es que el turismo es un negocio de largo plazo. No es algo que es un, como dicen, un, o sea, como algo específicamente para este gobierno. Y cuando nosotros hablamos de turismo, hablamos de políticas de Estado, no de gobierno. Tenemos una visión de largo plazo, de hacia dónde queremos ir. Creo que en eso el Ecuador tiene ejemplos como para mostrar al mundo impresionantes. Y creo que es importante que la política del gobierno siempre ha sido alineada en eso. Tener una visión de largo plazo en un modelo de turismo donde aumenta el volumen sí, pero también aumenta la calidad de gasto. Porque nuestro objetivo final no es que venga mucha gente, sino generar ingresos para nuestra gente. En el tema de calidad, normalmente, digamos, las capacitaciones tradicionales se han hecho en temas operativos. Por ejemplo, camarero, mesero, y eso continuamos y hemos visto que funciona muy bien. Lo nuevo que hemos incorporado este año son dos ejes. Por un lado, los mandos medios y administrativos. Nos dimos cuenta que era clave el saber administrar el negocio para poder empezar a elevar los estándares de calidad. Y lo otro, en los actores complementarios del turismo, como son taxistas, policía, gente que está involucrada. Porque lo que nosotros siempre decimos es que el turismo es un negocio de todos. Creo que algo fundamental es que el gobierno está firmemente convencido de que el desarrollo del Ecuador y el desarrollo del sector turístico específicamente no se puede dar sobre el sector público. Y nosotros estamos buscando socios de largo plazo. Aliados estratégicos que nos permitan desarrollar esa potencia turística de la que queremos hacer el Ecuador. Es una búsqueda de socios de largo plazo. Buscamos gente para trabajar en conjunto. Y buscamos, además, estos socios de largo plazo también comprometidos con los ciudadanos, con el ambiente, con sus trabajadores y que cumplan sus responsabilidades como el Estado. Y ese es el tipo de inversionistas que estamos atrayendo. Así que, una invitación para que no pierdan esta oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.